La bandera de la República de Panamá es el más conocido e importante de los símbolos patrios de dicha república. Consiste en un rectángulo dividido en cuatro cuarteles. El superior izquierdo es una estrella azul de cinco puntas sobre un fondo blanco. El superior derecho es de color rojo, el inferior izquierdo es de color azul. Y el inferior derecho es una estrella roja de cinco puntas sobre un fondo blanco. Su confección fue llevada a cabo por María Osa de Amador, madrastra de Manuela Amador Terreros, junto con su cuñada Ángelica Bergamoto y María Emilia Osa, hija de Ángelica. Estas confeccionaron el lienzo que representaría la nueva bandera panameña. Pero, ¿sabías que en Panamá usaron diferentes tipos de banderas hasta llegar a la que conocemos? Estas son. Pero antes, no olvides suscribirte, darle like y compartir para que más gente conozca nuestra historia. Enseña naval y militar de la monarquía hispánica, utilizada también como bandera del Imperio Español, entre 1492 a 1898, fue usada en Panamá desde 1506 hasta 1793. Bandera de España, desde 1793 a 1821. Tercera bandera de la Gran Colombia, entre 1821 y 1830. Bandera provisional del Estado de Nueva Granada, vigente entre 1830 y el 9 de mayo de 1834. Bandera de la República de Nueva Granada y la Confederación de la Granadina, vigente entre el 9 de mayo de 1834 y el 26 de julio de 1861. Bandera del Estado Federal de Panamá, vigente entre 1861 a 1863. Bandera del Estado Soberano de Panamá, entre 1883 a 1886. Bandera de los Estados Unidos de Colombia y de la actual República de Colombia, usada desde el 26 de noviembre de 1886 hasta el 3 de noviembre de 1903. Diseño original de la bandera según Manuel E. Amador, fue la primera bandera de Panamá durante el noviembre de 1903. Y finalmente, la bandera de la actual República de Panamá. Surgió la modificación del primer modelo y empezó a usar antes del juramento el 20 de diciembre de 1903. Y fue ratificada, entre otras, por la Ley 64 de 1904. El día de santo de la bandera, junto a los demás símbolos, es el 4 de noviembre.